Volvemos y seguro que sacamos a España de la crisis Aplaudidos, aplaudidos Aplaudidos, aplaudidos 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 Y hace ratito hablé de amiguitos, compañeros, voy a pedir a Covenelco, a Onzo, que vengan aquí al escenario, solo tenemos un minuto para vivir felices. Y al profesor, que acaba de hacer su majestuosa entrada por estas marchas, desde Cuba a La Habana, Adonis, brutal, animal. Tú y yo debemos unir, siguiendo la lucha hasta la meta. Juntos ganamos fuerza y sabes que la fuerza es lo que manda. Cincos con tus cincos, chocame la mano y rompemos las barreras. Dejar todo lo que pasó, vivir hoy en día es lo que toca. Un gran aplauso para vosotros. Desde Senegal, Onzo. Comenos. Dinos algo, desde Cana. ¡Corre! ¡Que eso se acaba! Cúmate el micro con patata. Cúmate el micro con patata. Cúmate el micro con patata. de cigana y vamos a recibir desde cuba bueno gracias felicidad felicidad que se acabe la guerra en el mundo y que reine la paz felicidad felicidad que se acabe la guerra en el mundo y que reine la paz esa es la verdad dice que no es lo mismo hacer lo que uno quiera que querer hacer lo que uno hace tranquilo stop dice pase felicidad felicidad que se acabe la guerra en el mundo y que reine la paz yeah 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 y esa es la verdad gracias 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 testing en español y pastras en Sudá 2021 Neil Star bien hay que sean ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias, hermano! Gracias.